Hola amigas y amigos, buenas noches. Este es viernes de cóctel, o como dirán algunos otros, viernes de cóctel. Bueno, en esta ocasión prepararemos un Japanese Slipper. Para esto necesitaremos un shaker, y en esta echaremos una onza de licor de naranja o triple sec. Agregaremos una onza de licor de melón. Agregaremos una onza de jugo de limón amarillo, de preferencia tiene que ser amarillo y no verde, porque el limón verde es un poco más ácido y el amarillo tiene un sabor un poco más dulce. Agregaremos hielo a nuestro shaker. Agregaremos un pequeño shaking. Y serviremos en una copa, de preferencia tipo martini. Vean ese color. Por último, agregaremos una cereza en almíbar. Y ahí está, amigas y amigos. Japanese Slipper Solamente nos queda una cosa Disfrutar Eviten el exceso Suscríbanse a mi canal en YouTube Activen la campanita y denle like También síganme en mis redes sociales ¡Adiós! 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 Gracias.